Empezamos como siempre con el pie derecho en la mayoría de las categorías, nos fue muy bien. Estamos entrenando ahora con la llegada del frío, se empieza a complicar un poco al estar afuera, pero las chicas son de hierro, como digo siempre, nos faltan, están siempre predispuestas y fíjate vos la cantidad que hay hoy con los fríos y sabiendo que quedamos libres a la tercera fecha de todos modos vienen y entran en lo mismo y bueno, se hace un poquito largo, pero las ganas no las pierden nunca. ¿Cómo está? ¿Ha crecido el deporte del año pasado lo que es este? Si bien Ciburrense siempre viene peleando y es uno de los animadores del torneo, ¿cómo van desde el semillero hasta las más grandes? Bien, bien, bien. Nuestras categorías siempre van progresando, se nivela siempre para arriba, tenemos un gran nivel en muchas de las jugadoras y lo que notamos en los partidos que estuvimos disputando, que también los otros clubes están avanzando, están creciendo, se hacen los partidos más interesantes, más competitivos y bueno, eso va a hacer que el hockey siga creciendo, siga madurando en la zona y se pone cada vez más lindo. Un trabajo ya que lleva nueve años consecutivos, muy serio, muy planificado y bueno, con los objetivos siempre puestos en ser protagonistas, en pelear arriba, en tener un grupo competitivo, sin olvidarnos de todos los recreativos del deporte, de que las chicas pasan acá dos horas entrenando fuera de lo que es la ciudad y sus peligros y bueno, acá realmente crecen en un montón de cuestiones, en valores, en actitudes, tenemos un grupo espectacular.